Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me da mucho gusto acompañarlos en la conmemoración del 25 aniversario del Servicio Postal Mexicano en este magnífico edificio de ya más de 100 años. Entre los servicios que presta el Estado, el de correos es uno de los más relevantes para garantizar una comunicación accesible y eficaz. En un país como el nuestro, con una orografía compleja, una gran extensión y millares de comunidades, localidades y ciudades de dimensiones y ubicación diversas. México se siente orgulloso de su servicio postal, que a 25 años de haberse constituido como una institución autónoma, cuenta ya con más de 28 mil puntos de servicio, tres veces más de los que tenía cuando se fundó. Con esta infraestructura se tiene capacidad para cubrir a más del 95% de la población en todo el territorio nacional. Nuestro sistema postal ha considerado los avances tecnológicos como una oportunidad para seguir mejorando el servicio. Prueba de ello es el nuevo modelo operativo postal que entrará en funciones este mismo año. Con este modelo, la clasificación de la correspondencia se distribuirá en 32 centros postales, conectados mediante redes troncales, desde donde se llevarán las cargas a los puntos de servicio. De esta forma, la entrega será más directa y eficaz. El modelo contempla un sistema informático de rastreo de la correspondencia a entregar en todos los puntos del proceso, a fin de mejorar su seguimiento y control. Este es el caso del sistema de control en la última milla, que utiliza lectores portátiles de código de barras para registrar tanto la carga que lleva en la mochila el cartero, como el momento en que se realiza la entrega y su ubicación geográfica. Reconozco la capacidad y la voluntad de los trabajadores de este organismo y su sindicato para contribuir a la modernización de los servicios y al mejoramiento de su eficacia y eficiencia. Es decir, hacer las cosas mejor y con menores recursos. Sabemos que falta mucho por hacer y sabemos que estamos en el camino correcto en relación con las exigencias de nuestro tiempo. Estoy convencido de que trabajando juntos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Servicio Postal Mexicano y su sindicato, podremos hacer de este órgano estratégico la institución de vanguardia que merecemos los mexicanos. Nuevamente felicito al sindicato y a la administración por el importante esfuerzo que han realizado a lo largo de estos 25 años y les deseo muchos y nuevos éxitos en los años por venir, para bien de un México mejor integrado y plenamente comunicado en el que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias y enhorabuena.